Muy contento por estar en esta comunidad, la Comunidad Bacial, un lugar donde prácticamente te brindan mucho cariño, más que todo respeto por las obras que estamos inaugurando acá en esta Comunidad Bacial. Yo siempre dije, las comunidades en nuestra gestión van a ser tomadas en cuenta de la misma manera que Guarne Centro, que Satélite Norte. Si acá tienen una caña, pues allá también nada que envidiar. Las obras son por igualdad las comunidades, son tomadas en cuenta en nuestra gestión y hoy estamos con esta obra y muy pronto seguramente estaremos inaugurando otra obra más acá en la Comunidad Bacial. Y vamos a seguir trayendo más obras a esta comunidad, el Bacial. Es un centro de salud que alberga a toda esa gente de las comunidades, de mucha importancia el centro de salud. El mallado es de mucha importancia, por los animales sobre todo y sobre todo por guardar, reguardar lo que es lo que hay dentro del centro de salud, que es de mucha importancia también, ¿no? Comunidades rural y urbano, todo es Guarne, ¿no? Y bueno, gracias al señor alcalde por la obra que está inaugurando hoy, ¿no? Es que aún más el del mallado. Carlos Montaño, alcalde.